Pues muchísimas gracias de todo corazón por la invitación a la OIT a comparecer ante esta comisión sobre la que tantas expectativas hay depositadas porque sus conclusiones serán decisivas durante décadas. Estamos asistiendo a una situación insólita y a una crisis extraordinaria por su carácter global y porque la crisis sanitaria ha desencadenado simultáneamente una crisis económica y social y de empleo devastadora cuya reconstrucción requiere también de respuestas globales extraordinarias. Respecto a la crisis sanitaria, tras los primeros titubeos y retrasos motivados por la novedad del fenómeno y las incertidumbres sobre la velocidad y extensión del contagio, una vez declarada la pandemia por la OMS los gobiernos de todo el mundo han ido reaccionando con medidas similares. El confinamiento ciudadano y la paralización correspondiente de la actividad económica y comercial, entre ellas lo que ha tenido un impacto colosal sobre el empleo. Los datos de la OIT nos muestran que el 94% de los 3.300 millones de trabajadores que hay viven en países en los que se ha aplicado algún tipo de medida de cierre de los lugares de trabajo. 436 millones de empresas se han visto gravemente afectadas y nuestros informes nos alertan de que 305 millones de personas podrían perder su empleo en todo el mundo, lo que se añadiría a los 200 millones de desempleados existentes. Estos niveles de desempleo configurarían una situación crítica y explosiva. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo, en tanto que Agencia del Sistema de Naciones Unidas especializada en el mundo del trabajo, ha orientado su actividad con urgencia en cuatro pilares. El primero, estimular la economía y el empleo. El segundo, apoyar a las empresas los empleos y los ingresos. El tercero, proteger a los trabajadores, su salud y su seguridad. Y el cuarto, buscar soluciones para responder a la pandemia y para la reconstrucción dentro del diálogo social. Pero la protección que han recibido las empresas y los trabajadores en el mundo ha sido muy diferente dependiendo de la distinta situación mundial. En muchos países el empleo es informal. El 60% de los empleos en el mundo, 2.000 millones están en la economía informal. El 55% de la población mundial no tiene ningún tipo de protección social. En ese contexto, 1.600 millones de trabajadores informales perdieron el empleo de un día para otro y también los ingresos, que cayeron en un 60%. Y a pesar de que a 121 países de renta media o baja adoptaron medidas, esas medidas fueron insuficientes. Este no fue el caso de la Unión Europea o de los países europeos, que disponen de amplios sistemas de protección social, como ha sido el caso de España. El cese temporal de la actividad económica está teniendo también un impacto devastador. Pero sus consecuencias sobre el empleo y sobre los ingresos han sido menores porque se han podido adoptar medidas extraordinarias de carácter económico y laboral en todos los países europeos. También en España. En España se han adoptado medidas extraordinarias, como los expedientes de regulación temporal de empleo y otras, que han permitido proteger a medio millón de empresas, a cuatro millones de trabajadores, a más de un millón de trabajadores autónomos, a miles de empleadas del hogar y ahora con la ley sobre ingreso mínimo a más de dos millones y medio de ciudadanos vulnerables. La OIT ha apreciado estas medidas en Europa y las ha apreciado en España y en España especialmente el hecho de que han sido adoptadas en el marco de un diálogo social tripartito que ha funcionado de manera permanente, con reuniones semanales al más alto nivel para tratar y, en su caso, acordar las medidas adoptadas. La OIT está organizando ahora, para primeros de julio, una cumbre virtual europea para conocer la evaluación de los impactos en Europa y para intercambiar experiencias de cómo se ha actuado. Pues bien, en esta cumbre hemos invitado a la ministra española de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz, como speaker. Por el interés que la experiencia española de diálogo social está suscitando en medios europeos e internacionales. Pero la crisis sanitaria pasará. Sin embargo, quedará una crisis económica, social y de empleo que tardará mucho tiempo en recuperarse. ¿Y cómo? El marco financiero configura y determina el marco de las actuaciones, porque la recesión económica y los daños a las empresas son de tal magnitud que requieren inversiones multimillonarias en todos y cada uno de los países, pues todos han sido afectados. Con una particularidad en el caso europeo. La financiación de la reconstrucción no se puede realizar país por país, porque los países de la eurozona no tienen capacidad de política monetaria, que solo puede ser europea. Se necesita, pues, una multibillonaria, con B, financiación europea, con los niveles y mecanismos de corresponsabilidad y mutualización que se acuerde. No está en el mandato de la OIT establecer esos mecanismos, pero sí indicar que deberían ser suficientes para una activación económica que permita resolver la crisis del empleo orientándose hacia el pleno empleo productivo y cuyo acceso permita realmente una distribución territorial equilibrada. Porque si a nivel mundial es cierto aquello de que la pobreza en un lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos, a nivel europeo, este principio es todavía más contundente, porque un incremento de las divergencias de desarrollo y prosperidad entre países por falta de financiación o por un acceso inequitable comprometería el propio proyecto europeo. Para España como para Europa, el proceso de reconstrucción social y económica es una oportunidad irrepetible para proceder a las transformaciones pendientes que ya tenía, como la transformación digital o la transición ecológica. Estamos viviendo un cambio de época determinado por megatendencias relacionadas con la revolución tecnológica, la transición energética y ecológica hacia una economía baja en carbono, la evolución demográfica desigual en un mundo crecientemente desigual, la evolución creciente de migraciones y desplazamientos humanos y las demandas universales de poner fin a las discriminaciones y desigualdades de género. Todas estas megatendencias han venido para quedarse, todas, y todas ellas van a reconfigurar nuestro mundo y esto habría sido así aún sin pandemia. La situación de pandemia lo que ha hecho ha sido incrementar estas tendencias. La agenda ambiental, por ejemplo, se ha hecho más urgente en términos de salud ambiental, responsabilidad alimentaria y protección de los ecosistemas. Para prevenir la aparición de próximas pandemias víricas, que tienen su origen en procesos de zoonosis, en mercados ilegales de animales salvajes o en granjas legales, será necesario actuar, porque son procesos que se pueden impedir y se pueden controlar. Así como habrá que actuar para evitar la rápida extensión planetaria facilitada por el deterioro de los ecosistemas y por la hipermovilidad global de mercancías y personas, económica y ambientalmente insostenible, basada en las subvenciones a los combustibles fósiles. La pandemia ha revelado también la fragilidad de nuestras sociedades para afrontar crisis globales catastróficas y la actualidad de la urgencia climática para evitar un cambio climático catastrófico que podría provocar un colapso socioambiental imposible de gestionar. Que en este caso sería imposible de gestionar. La transformación digital y la transición energética están llenas de incertidumbres y riesgos sobre el empleo, pero también de oportunidades para corregir déficits endémicos y crear nuevos empleos y una economía más resiliente, inclusiva y sostenible. La nueva Comisión Europea, liderada por von der Leyen y Timmermans, ya había tomado la decisión de reorientar la economía y el desarrollo de la Unión Europea hacia un Green New Deal, finalmente denominado Pacto Verde Europeo, pero faltaba completar esta decisión con la financiación correspondiente. Ahora, la necesidad de disponer de inversiones multibillonarias para la reconstrucción es una oportunidad para financiar las transformaciones contempladas en el Pacto Verde Europeo. La propuesta de orientar esta financiación para la reconstrucción en esa dirección ha dado lugar a varios manifiestos de destacadas personalidades muy representativas, muy transversales, como la Green Recovery Alliance Europea. Me consta que estos manifiestos han llegado a esta comisión, como por ejemplo el manifiesto por una recuperación es sostenible, con propuestas firmadas por destacadísimos empresarios, dirigentes de organizaciones empresariales y sindicales, científicos, ambientalistas, profesionales y una característica muy transversalmente por representantes políticos de casi todos los grupos presentes en esta Cámara, lo que no parece muy usual en estos tiempos y lo que expresa un mensaje de esperanza sobre las posibilidades de que esta comisión alcance un amplio acuerdo en esta materia. España tiene unas condiciones ideales para aprovechar las oportunidades que supone esta estrategia de recuperación para generar economía y empleos. Un enorme potencial de energías renovables, un capital natural único, una industria bien posicionada, una apuesta decidida por la eficiencia energética. En la OIT hemos estudiado en detalle este asunto. A nivel mundial, los empleos que se podrán crear en un proceso de transición energética para cumplir la agenda climática son cuatro veces más de los que se podrían perder por el abandono de los combustibles fósiles. En países como España, cuya energía depende de costosísimas importaciones, esta transición energética orientada hacia la generación de electricidad, el transporte, la movilidad, la edificación y el sector alimentario sería una extraordinaria fuente de empleos. Las actuales provisiones contempladas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contemplan la creación de doscientos y pico mil, doscientos treinta mil empleos, podría verse superada. Se podría crear incluso más de medio millón de empleos si las inversiones para la reconstrucción aceleran los procesos de transformación incluidos en sectores tan estratégicos y sensibles para España como el sector de la automoción, que está atravesando peligrosas incertidumbres sobre su futuro. Entonces, la transición energética es efectivamente una oportunidad para España, incluso una oportunidad única para territorios que parecían haberse quedado atrás en su desarrollo industrial, pero a condición de que se hagan términos de transición justa. Es decir, fomentando al máximo las nuevas actividades y empleos a la vez que se atienden a las personas y territorios afectados. El Gobierno de España y la OITER tenemos un acuerdo en esta materia de aplicación de las directrices de transición justa en el proceso de transición energética, por un lado, y de trabajar internacionalmente, conjuntamente, en las negociaciones climáticas y otras negociaciones para extender el trabajo decente y la transición justa. Y, efectivamente, la firma de acuerdos tripartitos en los procesos de cierre de la minería y de las térmicas de carbón hechos por España han permitido dar protección social a los trabajadores afectados y emprender procesos de reactivación económica en los territorios concernidos que serán fuentes de nuevos empleos. En estos acuerdos tripartitos, acompañados de la adopción de una estrategia de transición justa única en el mundo, en el marco de las políticas climáticas y la reciente creación de un instituto para la transición justa, colocan a España en la vanguardia internacional en la materia, lo que le ha sido reconocido al liderar en Naciones Unidas la Agenda para la Dimensión Social del Cambio Climático, que está coliderando España con Perú, y al ser invitada por la OIT a integrar el organismo ejecutivo de la iniciativa internacional Acción Climática por el Clima, promovida por el secretario general de Naciones Unidas y el director general de la OIT. La transformación digital, por otro lado, se ha visto acelerada durante la pandemia, pero es todavía un enorme desafío para España. España tiene un importante potencial de desarrollo digital. En tecnología y en digitalización, en algunos aspectos, se sitúa a la altura de los países más avanzados, pero para alcanzar ese potencial ha de acelerar la adaptación digital, ha de acelerarla, invirtiendo en innovación y formación en competencias, cerrando brechas digitales que existen, territoriales, sociales, intergeneracionales y de género. También habría que reflexionar, bajo la perspectiva del trabajo decente, sobre las nuevas formas de organización del trabajo que implica esta digitalización, como las plataformas digitales, de manera que el marco regulatorio asegure la protección digital y los derechos laborales para todas las personas que trabajan, independientemente de su situación laboral o acuerdo contractual. Los trabajos en las plataformas digitales deben ser una oportunidad para el empleo con trabajo decente, pero nunca un camino para la fuga del derecho del trabajo o para la ilusión de las obligaciones empresariales en materia fiscal o de prevención de riesgos laborales. Por su parte, el teletrabajo o trabajo a distancia ha venido con el confinamiento y ha venido para quedarse, pero en la nueva normalidad el teletrabajo no tendrá por qué ser un trabajo obligatorio, con medios precarios y atendiendo a la vez a la familia confinada, sino acordado entre empleados y empleados, con equipos proporcionados por la empresa, con puestos de trabajo ergonómicos, con tiempos de trabajo acordados, con derecho a la desconexión digital. En general, la ratificación del convenio 177 de la OIT sobre trabajo a distancia podría ser una buena herramienta para ello. Entre las lecciones que nos deja la pandemia, además de la salud, una muy importante es el valor del trabajo para las personas y para la sociedad, y en particular el valor de determinados trabajos esenciales. Las profesiones sanitarias y los trabajos de cuidados, quienes recolectan los productos alimentarios, quienes los transportan y distribuyen, las cajeras, las personas que garantizan nuestra seguridad, todos ellos son trabajos de enorme valor, que, sin embargo, no son ni de lejos los más reconocidos ni los que tienen los contratos más estables o están mejor remunerados, tal vez porque son realizados principalmente por mujeres o por migrantes. Muchos de los profesionales sanitarios que han arriesgado su salud y su vida llevan años encadenados a contratos temporales y a tiempo parcial para trabajos estables en instituciones públicas, como los hospitales, en las que se trabaja 24 horas al día a los 365 días al año. Los trabajos de cuidados, tanto los remunerados como los no remunerados, son realizados principalmente por mujeres y aportan a la sociedad una actividad tan valiosa que, si hubiera que valorarla económicamente, sería el equivalente al 15% del PIB. A lo largo de esta emergencia hemos podido también descubrir entre los equipos de respuesta a numerosas personas llegadas de otros países que estaban en profesiones esenciales que nos han ayudado a salvar vidas, como en la actividad sanitaria o en la comercial o en la agrícola para las cosechas o en el cuidado de nuestros mayores. Todo esto ha sucedido en un proceso de desigualdades crecientes en el que la proporción de ingresos nacionales que van a los trabajadores se ha reducido drásticamente. En el caso de España, desde la última crisis, la proporción de los ingresos laborales ha disminuido de forma más acusada que la media mundial, pasando del 66% en 2009 al 61% en el año 2017, lo que significa que cada año 64.500 millones de euros que antes estaban en manos de los trabajadores como rentas del trabajo han dejado de estarlo para pasar a otras manos. Eso explica el crecimiento de la pobreza en España, incluida la pobreza laboral, a pesar de que la riqueza es superior a la que había en 2008. Antes de la pandemia, la necesidad de la recuperación social era urgente y el margen para dicha recuperación era amplio. Ahora la recuperación social es todavía más urgente. Tras la pandemia, los esfuerzos de reconstrucción social y económica deberían ir encaminados a corregir esta situación y reforzar el pilar social. En el caso español, se trataría de promover un proceso profundo de reformas que, por un lado, restauraran algunas situaciones y derechos que se han visto deteriorados, pero que, sobre todo, aspiraran a configurar un nuevo contrato social para la reconstrucción que permitiera afrontar los desafíos del futuro del trabajo. Terminaré mi intervención enumerando algunas de estas. El informe Trabajar por un futuro del trabajo más prometedor y la declaración del centenario de la OIT ofrecen, desde la perspectiva tripartita, una amplia relación de propuestas inspiradoras en esa dirección. Nosotros proponemos invertir en las personas, acompañarlas en los procesos de transición que vienen, en primer lugar, con un derecho a un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto representa una revolución en el sistema educativo. Es la gran reforma educativa que requiere España y que sería posible, esta sí, a través de un acuerdo social y político. También habrá que resolver el desempleo juvenil, entre otras medidas, recuperando la garantía juvenil europea, pero de una manera más duradera y con mayor financiación que la última iniciativa adoptada por la Unión. A su vez, habrá que atender la situación de las personas mayores y habrá que aplicar un programa transformador y medible para la igualdad de género. El mundo del trabajo empieza en el hogar, desde las licencias por paternidad hasta la inversión en los servicios públicos de cuidados. Las políticas han de promover que se comparta la prestación de cuidados no remunerados en el hogar para crear una auténtica igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. También asegurando que las empleadas del hogar dispongan de los mismos derechos que el resto de trabajadores, le invitamos a España de nuevo a ratificar el convenio 189 de la OIT, el fortalecimiento de la voz de las mujeres y su liderazgo, la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, ratificando el convenio 190 de la OIT y la aplicación de políticas de transparencia salarial son condiciones para la igualdad de género. Y habrá que incorporar el talento, el conocimiento y el poder de emprendimiento de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional que enriquecen y fortalecen nuestras sociedades, reconociendo su dignidad, respetando su potencial para la sociedad española. Si se logra garantizar que sus actitudes y su capacidad de trabajo no se pierdan, serán también una palanca para la reconstrucción. La reconstrucción o es inclusiva o no habrá reconstrucción. Su potencial y su resiliencia son activos de enorme importancia. Los organismos de Naciones Unidas con representación en España, ACNUR, la organización OIM y la OIT, conjuntamente hemos hecho llegar a esta comisión una serie de propuestas que formarían parte de este nuevo contrato social y que, ruego, se consideren con mucha atención e incorporen en sus conclusiones finales. Se trata de incorporarlos en el mercado de trabajo, entendiendo que no son solo personas para trabajar o para darnos un servicio, sino que también son personas ciudadanas que tienen derecho a un trato digno y nos preocupa la situación en la que viven en asentamientos inhumanos muchas de estas personas situación que habría que resolver. Habrá que reforzar también los sistemas de protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez, lo que para países como España, que ya tiene un sistema de protección, implica reformas que deberían ir a reforzar y no a debilitar los sistemas de protección social existentes garantizando su futuro, asegurando su financiación y ampliándolos para garantizar una renta común para todos. También habrá que incrementar la inversión en las instituciones del trabajo. Hemos visto la importancia de las instituciones del trabajo a lo largo de esta pandemia. Estas instituciones, desde el derecho al trabajo, los contratos, los convenios colectivos, los sistemas de inspección, el diálogo social, son las piedras angulares de cualquier sociedad justa. Todos los trabajadores deberán disfrutar del derecho a la negociación colectiva. Todos los trabajadores tendrán que disfrutar de la seguridad y salud en el trabajo. No sé si ustedes saben, pero 2,7 millones de personas mueren cada año. 2,7 millones de personas cada año fallecen a causa de los accidentes y enfermedades del trabajo. Es cada año una pandemia con mucha más mortalidad que la COVID-19. y es algo que se puede resolver y que, sin embargo, no se está resolviendo. Cada año se están incrementando. Los accidentes más graves de la historia han sucedido en la última década. En España también estaban creciendo los accidentes de trabajo. Es algo que esta comisión debe abordar con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad. Tendrá que abordar también las cuestiones del tiempo de trabajo, por supuesto. La pandemia nos ha enseñado que existe esa necesidad. Les dejaré propuestas al respecto y tendrá que colocar en su lugar, como se ha colocado en la pandemia, el diálogo social. Pero colocar en su lugar el diálogo social implica también dar el apoyo necesario a las organizaciones que lo permiten y que lo representan. Me estoy refiriendo a las asociaciones empresariales y a las organizaciones sindicales. Me estoy refiriendo a los trabajadores y a su derecho a la representación, a su derecho a elegir representantes por todos, incluido por las empresas de pequeño tamaño que hoy no lo tienen. Y me refiero a hacer del diálogo social el dispositivo principal para todas las reformas pendientes. Terminaré hablando de dos cosas que importan mucho al sistema de Naciones Unidas y a ustedes. Los organismos de desarrollo sostenible son una guía común para la reconstrucción. Fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas y tienen un valor político transversal. Fueron adoptados por todos los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo. En el caso de España por el presidente don Mariano Rajoy que era presidente español en esos momentos como una agenda duradera de la década 2030. Por su valor universal que les permite la convergencia entre países no solo en el marco de la Unión Europea y por su capacidad para responder como ninguna otra agenda a los desafíos de nuestro tiempo desvelados por la pandemia COVID-19. Igualmente hay que reforzar la dimensión global y el multilateralismo y el rol de Naciones Unidas y la cooperación al desarrollo. Antes del multilateralismo antes de la pandemia perdón el multilateralismo venía sufriendo una peligrosa erosión provocada por apuestas ultranacionalistas que ponen por delante su país contra todo y contra todos despreciando el multilateralismo en todas sus dimensiones. Sin embargo la lección principal que nos deja esta crisis sanitaria es que un mundo global interdependiente requiere una gobernanza multilateral. La necesidad de responder de manera coordinada entre países a una pandemia como la COVID-19 ha puesto en valor la importancia de disponer de instituciones multilaterales como son los organismos del sistema Naciones Unidas la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a la pandemia que es global la Organización Internacional del Trabajo para responder con un diálogo social tripartito a la crisis de empleo que también es universal. La ONU ha lanzado un plan por parte de su secretario general pidiendo a los países que aporten hasta el 2% del PIB mundial para levantar a todos los países que se ven sumidos en la crisis. Vuelvo a repetir la pobreza en cualquier sitio compromete la prosperidad de todos. Dentro de la comunidad internacional este es el último párrafo España es considerada como uno de los países que más apuestan por el multilateralismo y contribuyen a su desarrollo. Es una línea beneficiosa para España y para el mundo pero tiene una laguna la brutal caída en un 80% de la financiación de la cooperación internacional española que fue entendible tras la crisis de 2008 pero que no se entiende que permanezca una vez que la recuperación económica se ha desarrollado y que la riqueza en España es superior a 2008. La situación creada por la COVID-19 en todo el mundo demanda también de una cooperación española a la altura de sus posibilidades y de su reconocido compromiso. Muchas gracias.